Hola, muy buenos días. Gracias, Laura. Feliz de saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Lucy. Hoy muy contenta de estar este día con usted, en compañía de todas las personas que siempre nos acompañan, ¿verdad? Y a las que ven la grabación, bienvenidos también a este espacio. En el momento que lo vean, también somos muy agradecidos por el acompañamiento que nos están dando. Gracias, Lucy. Así es, recordarles que ABC Familiar se transmite en una multiplataforma denominada Voces por Media Calle y que queremos seguirle invitando a que luego de este programa usted pueda unirse a otros programas muy interesantes de temas muy diversos como política, economía, crecimiento personal, deporte, música, educación, etc. Es decir, la oferta es muy amplia. El día de hoy tenemos pues un programa muy, muy lindo. Vamos a hablar sobre buenas prácticas de inclusión y para ello vamos a recibir a una invitada muy especial. Se encuentra con nosotros, Viviana Richman González, a quien le damos un abrazo a la distancia. Buenos días, Viviana. Muy buenos días. Muchas gracias, Lucy, Laura, por esta invitación. De verdad, muy agradecida, muy deseosa de compartir tantas cosas en este camino de la inclusión. Así que estoy aquí para servirles y gracias a la gente que nos acompaña también. Excelente, muchas gracias. Pues presentarte un poquito, ¿verdad? Porque se preguntarán algunas personas quién es Viviana. Y bueno, aparte de una excelente ser humano, ¿verdad? Quisiera decir que ella es licenciada en educación especial, con énfasis en retos múltiples. Tiene también una maestría en educación sexual en México y ha sido, tiene una trayectoria como docente, ha sido asesora nacional, incluso directora de un centro de educación especial en algún momento. Y hoy es docente de apoyo en la escuela Cecilia, Cecilio Piedra, en Frailes de Desamparados. Es un gusto, Viviana, que estés con nosotros. Sabemos de tu currículum y sobre todo del trabajo que desarrollas en este centro educativo con una gran sensibilidad y este espíritu de inclusión. Y sobre este tema vamos a hablar esta mañana queriendo tal vez dejar señalado que cuando nos referimos a la inclusión nos referimos a ese enfoque que responde a la diversidad en un ambiente en el que todos podemos ser parte, en el que todos queremos ser una persona, generar esta identidad. Si hablamos de un centro educativo, hablamos de un centro educativo con una cultura de respeto, de una cultura que puede hacer que cualquier persona pueda sentirse parte independientemente de las características que esta persona tenga. Porque los obstáculos no los colocamos en la persona, sino que hacemos un reconocimiento de que cualquier obstáculo está colocado fuera de la persona. Con este preámbulo, Vivi, pues, un poco, tal vez nos pudieras ayudar a cómo entender este concepto, ¿verdad?, de inclusión. Gracias, Lucí, justamente, como dices, para mí la palabra clave dentro de inclusión es el respeto y el reconocimiento a cualquier otra persona como un ser humano, independientemente de lo que sea. Realmente, en nuestra sociedad nos educaron años atrás a tener miedo a la diferencia, a tener miedo a quien se comporta diferente a nosotros, a quien viste diferente, a quien habla diferente, ¿verdad?, a quien tiene un estilo diferente de aprender, de ser, de comportarse, etc. Y un poco lo que la inclusión viene a decir es que esos son fachadas en realidad, porque siempre hay un corazón que late y un corazón que siente. Y en ese sentido, toda persona merece respeto, merece ser escuchada, merece ser atendida, incluso merece ser celebrada por su existencia, por su sola existencia. No importa si le gusta andar su cabello negro, rojo, amarillo, azul, no importa si su diversidad a nivel de género es diferente a la nuestra, no importa si se traslada en silla de ruedas, no importa si tiene una dificultad para comunicarse con nosotros o no lo hace mediante un lenguaje verbal, Ahí hay un corazón que siente, ahí hay un corazón que espera y que espera un reconocimiento como ser humano. Creo que la inclusión entonces es despojarnos del miedo que socialmente, culturalmente nos impusieron acerca de la diferencia y reconocer en esa otra persona, alguien de la persona, alguien de la que puedo aprender, con quien puedo sentarme a aprender de esa persona, incluso aunque no converse, ¿no? Con su sola forma de ser, con su sonrisa, con su mirada, es poder ver la humanidad más allá de un estereotipo. Sí, muy hermoso el concepto y me recuerdas que las personas que ingresen a ver el programa, que nos ayuden también a hacer sus comentarios, si tienen alguna pregunta, que puedan ser parte, ¿verdad? En este sentido natural tan hermoso que estás planteando. Uy, qué reto tan grande, que nos dejas, porque, a ver, hay tal vez como un presupuesto teórico, ¿verdad? Todos podemos, queremos ser parte, pero realmente está costando, ¿verdad? A nivel de los centros educativos, por lo menos, podríamos decir lo mismo acontece en los centros de trabajo, ¿verdad? Donde hemos, nos hemos socializado en un ambiente en el cual más bien se nos pide ser muy homogéneos. Ojalá todos igualiticos y esto también genera enormes problemas en términos de lo que puede ser el respeto y la tolerancia hacia la misma diversidad. Sí, Luzi, que tengo la gran dicha de ser hermana mayor de una persona con discapacidad. Cada vez más siento que eso transformó mi práctica, porque cuando yo tengo una persona con discapacidad en frente mío, lo único que quiero es, ¿sabes? No sé cómo decirlo, como bromear, vacilar con él, divertirme, ¿verdad? Como algo, en realidad, como decías, muy natural. Realmente no tengo temor cuando hay una persona con discapacidad, porque generalmente lo que yo he visto en la sociedad es que cuando llega, y hablemos del contexto educativo, cuando llega una persona con discapacidad a la escuela, no es que necesariamente hayan docentes que no quieren atenderle. Yo sí pienso que muchas veces esto sucede, sino que es como un no sé, con un miedo muy grande, y con un miedo a hacer daño y a meter las patas. Perdonen que lo diga de esta manera, ¿no? Este, y entonces, pero cuando ese docente o ese profesional en el centro educativo se da la oportunidad de conocer a esa persona y darse cuenta que de alguna manera es como cualquier otra, porque también está este otro elemento humano, ¿no? Que todos necesitamos comer, dormir, que todos a veces nos enojamos, ¿verdad? Hay un, también hay un elemento común de todos los seres humanos. Y se da la oportunidad de entender la grandeza que hay en ese ser humano, ¿sabes? Las cosas van saliendo y van fluyendo. Sin embargo, este, creo que lo que pasa mucho con estas barreras para la inclusión es que la persona no se da la oportunidad, ¿sabes? No solamente creo que es un asunto teórico de conocimientos, ¿verdad? Conozco profesionales con grandes procesos profesionales educativos o llevando maestría, licenciaturas, etcétera, ¿no? Doctorados, y que tienen doctorados en aspectos sociales o incluso educación inclusiva, etcétera, a derechos humanos, etcétera, y entra una persona con discapacidad a su aula y se queda petrificado, ¿no? Y mi primera recomendación, hablando de las buenas prácticas con todos los docentes, es decirles, está bien, es normal. ¿Saben? Muchas veces yo tampoco sé qué hacer. ¿Saben? Eso es normal. Es que, ¿qué hago? Bueno, empiece a hacer lo que usted sabe y a ver qué pasa. Porque el primer paso es conocer a la persona. No podemos recomendar, no podemos, claro, o sea, sí se pueden recomendar cosas obviamente básicas, de respeto, ¿no? De amabilidad a cualquier persona. Eso se puede recomendar, pero cuando llega una persona a la escuela, miren, es que es cualquier persona. No solo me refiero a una persona con discapacidad, me refiero a cualquier niño que entre, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, siempre la pregunta, especialmente a la educación especial, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Conózcalo. Conózcalo. Empiece a romper el hielo, empiece a ver qué hace, qué no hace. Proponga de las mismas actividades que hace con todos los niños. Obsérvelo, ¿no? Este, y sobre todo trate que ese espacio en que él está o ella está sea un espacio feliz. Cuando uno ve que el niño o la niña está feliz, generalmente esa felicidad se contagia, ¿no? Hay investigaciones que dicen que las emociones se contagian. Y entonces yo empiezo a sentirme feliz con mi trabajo y creo que ahí es donde empieza esa conexión más afectiva, tal vez, que tal vez sí sería ya una inclusión, en donde yo te acepto como un ser humano que siente igual que yo y empezamos a conocernos el uno al otro, porque también el otro niño o niña me empieza a conocer en mi carácter, ¿no? Cuando a veces como docente estoy desesperada porque los chiquillos no me hicieron caso o porque no hicieron alguna actividad que yo quería que hiciera. Dentro de las buenas prácticas, ¿sabes? Una de las cosas que yo siento que no, que hay que mejorar en nuestro sistema es ese juzgamiento tan terrible que tenemos a los profesionales en educación, especialmente en educación primaria. Por lo menos mi trabajo durante muchos años en esta escuela fue decirles, ¿saben qué? Es normal, tienen razón, ¿no? Validar, dirían las psicólogas, validar sus emociones y sus sentimientos y luego decir, ok, empecemos, entremos. El problema está en cuando alguien no quiere definitivamente, ¿no? Porque la ley nos obliga a todos a querer, pero, ¿sabes? El conectarse con otro ser humano no lo obliga a la ley, va más allá de eso. Y entonces cuando hay un docente, y me pasó hace poco con una docente, no de la escuela en la que trabajo, sino de otra escuela, que definitivamente dijo, no quiero. Primero, después de que me sentí muy enojada, muy frustrada y con ganas de hacer berrinche, digamos, como por dos semanas, dije, bueno, esta docente está a punto de pensionarse, el sistema también sabemos que es muy cansado y voy a ser compasiva con ella. Y entonces ahí sí existe la inclusión, cuando incluimos con todas las personas, incluso, ¿me entienden?, como ser compasivos también con ese ser humano. Y yo creo, o por lo menos mi experiencia en la escuela como buena primera práctica, es ser compasivo con todos, porque no todos tuvieron mi experiencia de tener, ¿verdad?, un maravilloso hermano como el que yo tengo, que tiene discapacidad, que me hizo de alguna manera no tener temor ni miedo a cualquier persona que llegue ante mí, sino ser compasivo y acompañar su proceso de irse abriendo paulatinamente. Creo que eso es lo más lógico como humanos que somos. También ser inclusivos con todas estas personas que a veces les cuesta estos procesos. Y eso, por lo menos para mí, me ha dado súper buenos resultados. Qué bonito oírla hablar hasta que uno se contagia con la emoción que usted habla, porque tener la posibilidad de ver una buena práctica desde nuestra impresión, desde nuestra conducta, ¿verdad?, hacia afuera, es inclusividad hacia todo el mundo. La capacidad, o decías ahora, permitirse tener miedo, ¿verdad? Y yo agregaría estar en lo que amamos por vocación, como orientadora, sé lo importante que es estar bien ubicado en lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, no solamente en formación, sino laboralmente hablando. Y cuando la escucha usted, hasta uno se contagia, uno dice sí. Y qué rico tener la capacidad de decir, bueno, es que con esta situación no puedo, pero necesito ayuda y recibirla, buscarla y de verdad apropiarse de esa ayuda. Que algunas veces es lo que yo encuentro en las aulas, ¿verdad?, como orientadora, que hay una dificultad por X o Y, porque una situación de discapacidad puede darse, como se nos dio en algún caso a nosotros institucionalmente, que una niña tuvo una fractura y fue silla de ruedas temporal, pero fue usuaria de silla de ruedas. Entonces, fue toda la institución, ¿verdad?, acomodarse por la misma accesibilidad con dificultades de accesibilidad institucional. Entonces, ahí decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora en estos casos, cuando son temporales, cuando son discapacidades más grandes? Las buenas prácticas, me gusta mucho la propuesta, como lo mencionas, empieza por tener la paciencia y la tolerancia para aquellas personas que enfrentan más dificultad al tener que atender a niños, personas o hasta padres. Nos ha tocado, ¿verdad?, Lucía, con alguna discapacidad, por ejemplo, y nosotras no somos conocedoras del ESCO, entonces también hay inclusive tener que decir, bueno, es que esta es una limitación mía. Sé algo del ESCO, pero no lo suficiente como para explicarle a mamá o al papá esta situación. Entonces, es un tema tan sensible, ¿verdad?, y las buenas prácticas empiezan desde uno, individualmente, hacia afuera, me parece, ¿verdad? Y reconociendo todos los aciertos, porque si ves, digamos, a veces los procesos que se supone son de apoyo, a veces son más limitantes, porque entonces llega alguien a notar todo lo que hiciste malo, ¿no? Y entonces, ¿cómo alguien va a estar contento de la inclusión cuando te ponen eso así, verdad? Por lo menos yo trato sobre todo como mi enfoque, es decir, y tengo una experiencia muy bonita en ese sentido, cuando llega un chico a esta escuela con un diagnóstico de trastorno del espectro autista, con un nivel 3, es decir, el nivel más elevado, es un niño no verbal, viene de un centro de enseñanza especial, porque la mamá decide que quiere integrarlo a nuestra escuela. Evidentemente, todo mundo al principio está, ¿qué va a pasar?, ¿no?, ¿qué va a pasar? Bueno, empezamos con ya romper el hielo, hágalo, ¿verdad?, e intente hacerlo mejor, conozcámoslo, necesitamos, Bibi, dame un consejo, mira, es que el consejo te puedo dar si no lo conozco, déjanos conocer y vamos ahí aprendiendo todos, ¿no? Cuando este niño entra a preescolar, cuando entra a primaria, pues hay otro, ¿verdad?, asunto así angustiante, ¿verdad?, sobre cómo va a ser su proceso educativo y, pues, la maestra que lo tiene, ella, pues, sí se mostró con mucha preocupación de muchas cosas, ¿no? En algún momento, ¿verdad?, fue como difícil alguna parte del ambiente, qué sé yo, pero, bueno, ella empieza y yo empiezo a reflejar todo lo que ella hace bien, ese fue como mi trabajo, como, ¡guau!, ya está sentado, ¿no?, es que porque a veces la maestra de primaria no tiene la conciencia de que estas cosas tal vez el niño no las había aprendido antes, ¡guau!, hace fila, va al comedor, ¡qué bien!, está comiendo súper bien, no hace regueros, ¿te diste cuenta cómo está jugando con tal niño?, lo vuelve a ver, ¿verdad?, entonces empiezo a reflejar y reflejar y reflejar, más o menos dos años después, paso caminando por el pasillo, ella es una maestra que le gusta mucho cantar con los niños, y entonces la veo haciendo como una ronda con todos, ¿no?, y este niño la vuelve a ver como una mirada que, ¿cómo se explican estas cosas aquí ahora?, ¿no?, con esa mirada como de sonrisa y agradecimiento, y ella lo vuelve a ver con esa como, ¿verdad?, igual, y el otro lo vuelve a ver, y yo nada más estaba ahí mirando esa escena y yo decía, lo logramos, ¿no?, o sea, hay una conexión tan amorosa entre esa maestra y ese niño, ¿no?, y ese niño, perdónenme, pero le sacó las canas, más de las que me ha sacado a mí, ¿no?, pero ese niño le sacó las canas, o sea, hizo berrinches, hizo muchas veces y tiró al suelo, no quería hacer las cosas, no les digo que fue fácil, no, 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 bueno, porque la gente dice, ah, seguro es que no tienen de los que uno tiene, a veces yo he escuchado estas, no, este niño tuvo muchos elementos conductuales muy difíciles, que no sabíamos exactamente cómo ayudar, le terminamos metiéndole en el aula una banca para que descansara, porque no sabíamos si era que no había dormido, metiéndole un rincón, o sea, haciendo un montón de cosas, ¿no?, y a veces muchas de estas no funcionaban, y tuve la oportunidad de mirarlos, cómo se miraban, este, lo logramos, ¿no? Obviamente muchas cosas más allá de la inclusión, que le estamos enseñando para la vida, cómo él se puede desarrollar, pero por lo menos esa primera parte lo logramos a través del espejo de todo lo que estás haciendo bien. Las maestras de primaria tienen un estereotipo que piensan que las maestras de educación especial, que yo soy de educación especial, es como que si hiciéramos todo lo que sale en las películas, ¿no? O sea, que el niño llega sin hablar, sin caminar, sin ver nada, y de un momento a otro salen haciendo todo eso porque las maestras de educación especial logramos eso. Y un poco también mi trabajo ha sido desmentir ese estereotipo, decir que también nosotras a veces no sabemos, que no siempre logramos todas nuestras metas propuestas, y por lo menos yo que tuve la oportunidad de trabajar en un centro de enseñanza especial, la maestra de primaria sabe el currículum hacia dónde quiere llevar el niño, sabe que en primero tiene que enseñarle a leer, a escribir, a sumar, a restar, y esa maestra lo hace hacia ese motivo con toda su fuerza. A veces las maestras de educación especial no tenemos tanta claridad en eso, y somos un poco más, ¿cómo puedo decir para que no suene extraño? Como proponemos menos esfuerzo, ¿no? Y entonces ustedes no se imaginan las maravillas que yo he visto cuando la maestra de primaria le dice, no, haga la fila, haga esto, haga lo otro, y tal vez en un centro de enseñanza especial se hubiera llevado tres meses en lograr eso, pero el niño mirando a sus otros compañeros y con la maestra de primaria que sabe que así tiene que hacer y le enseña lo que tiene que hacer, en una semana ya lo tiene cumplido, ¿no? Entonces un poco también ha sido desmentir estos estereotipos y elevar más bien el trabajo que ellas están haciendo, la mayoría de ellas con tanta disposición, a veces con miedo, pero sí con deseos de sacar a ese niño adelante. Qué bonito, porque algunas veces uno de los comentarios es que yo no me formé para educación especial, sino para docencia, ¿verdad? En primero y segundo ciclo, pero tienen tantas herramientas. Yo he visto el trabajo de compañeras, ¿verdad? Voy a decir específicamente este año que con esa pasión, como lo dices, usted se queda en esta fila, usted está aquí, le da el acompañamiento, ¿verdad? Ahora con todo lo que significa una pandemia en medio, inclusive, he visto los cambios de algunos niños paulatinos. Tienen retrocesos, ¿verdad? Muchísimas veces y yo creo que eso es lo que desgasta un poco, porque uno ve un logro, ¿verdad? Y de repente, blum, 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 para atrás. Pero también yo creo que nos pasa a todos. De repente tenemos todo el empeño en algo y pasa algo y, pues, nos desarmamos un poquito o paramos o hacemos pausas muy prolongadas. En estas prácticas que señala, creo que lo saludable en el proceso es acompañar a las dos partes, ¿verdad? Nosotros como equipo interdisciplinario tenemos muy claro eso. Y las dos partes, pues, digo institución familia, no docente, estudiante, porque todo el personal institucional tiene que participar en estas prácticas de inclusión, ¿verdad? Para hacer la diferencia. De hecho, digamos, hay unas propuestas de planificación centradas en la familia y que tienen que ver con el enfoque a derechos humanos que yo no llego como profesional y digo, usted tiene que hacer esto, esto, sino que le digo a la mamá, y de hecho es una de mis preguntas siempre que hago en la entrevista es, ¿qué espera usted de mí? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere que yo le ayude? ¿No? Porque muchas veces de las dificultades que ellos presentan obviamente son de su contexto, ¿no? Entonces, para mí, que mi hijo sea ordenado sea muy importante, pero tal vez para ella está pensando más en que sepa alimentarse de una mejor manera, ¿no? Entonces, yo estoy pensando en que voy a enseñarle a ser ordenado y en realidad tal vez lo que está necesitando esa familia son otras cosas porque de acuerdo a sus valores y en ese respeto a esa diversidad familiar, ellos son los que saben. Y una de las buenas prácticas también, Laura, ahora que dices esto, y es algo que a veces, vamos a ver, voy a ponerlo positivo, algo que nos acerca a las familias es decirle cómo lo hace usted, ¿no? O sea, si el niño, no sé, no quiere comer, ¿cómo lo hace usted? ¿No? Y si el niño no quiere hacer algo, ¿qué le dice? Y casi que saben, bueno, siempre y cuando las palabras sean, no vayan contra los derechos de nadie, ¿no? Apuntar esas palabras y decirlas tal cual. A veces no tenemos que inventarnos una estrategia porque esa mamá o ese papá o esa tía o quien le cuide, ya tiene, no sé, 4 o 5 años de conocerle y ya se sabe, decimos en profesional los tips, pero decimos en el léxico popular, ya se sabe las mañillas, ¿no? Ya se sabe cómo empieza, no, es que mire, si usted lo ve que empieza a hacer esto, usted le dice esto, ¿no? Y una de las cosas principales en inclusión de personas con discapacidad es pedirle a la familia que nos pase todas esas mañillas que ya sabe para nosotros no durar dos horas en un berrinche sin saber cómo, ¿verdad? Es la mejor forma de tranquilizar a ese niño porque a lo mejor solamente con decirle o darle una plasticina baja su nivel de ansiedad y luego se reintegra, digamos, a los procesos educativos. Estamos como profesionales para servir a la persona primero con discapacidad, en este caso, ahí, hola, creo que me fui. No, no, sí te escuchamos. Ah, bueno, qué dicha, gracias. Y también, digamos, y fundamentalmente a la familia acerca de qué es lo que esperan de nosotros, ¿verdad? En mi experiencia, siempre un buen trato, siempre un buen trato es lo primero, ¿no? Siempre un, gracias por traernos a tu hijo, aquí vamos a hacer lo mejor posible, estamos para apoyarle. Qué dicha que está aquí, qué dicha, es realmente algo muy bueno para nosotros que usted haya decidido que su hijo esté con nosotros, ¿no? Creo que esa es la primera puerta para ya empezar a hablar de todo lo demás que hay que trabajar y que hay que hacer en equipo. Pero, evidentemente, la familia, no, todos sabemos como profesionales que una familia comprometida es una familia que, en que su hijo posiblemente va a salir adelante, pues, pues bastante rápido. Y aún así, vamos a ver, las familias que por alguna razón sintamos los profesionales que no están muy comprometidas, yo creo que también nuestro ejemplo en el compromiso con el niño le da como un poco de espinita de decir, ay, mire, la maestra está haciendo esto, ¿verdad? No, yo también como que debería. Entonces, creo que aún en las familias no comprometidas, todavía es más nuestro deber ético de ayudar a ese niño, porque tal vez es quien tiene más necesidad, evidentemente, al no tener una compañía tan cercana de su propia familia. Pero, evidentemente, estamos para servir. O sea, eso es nuestro papel y no podría ser otro. Sí, has mencionado muchísimos elementos de nuestra propia humanidad, Viviana, que me gusta porque, digamos, suelen como colocarse en un lugar aparte. Estoy pensando cómo cada vez más es parte de nuestra vida cotidiana tener la inclusión, es decir, que niños, niñas o jóvenes sean parte en nuestros centros educativos de personas que tienen condiciones que muchas veces no conocemos o no sabemos cómo conducirnos. Pero me encanta reconocer esta parte que mencionas cuando pienso, por ejemplo, las compañeras de la cocina, ¿verdad? Cómo ellas tratan de desarrollar sus propias estrategias, que la compañera conserje, que por allá el guarda, etcétera. Es decir, cada quien tratando de ver cómo se compromete, porque hay un deseo de brindar oportunidades, ¿verdad? Porque ahorita estás mencionando que habrá muchas cosas que no sabemos cómo se hacen. Y a mí me da una tranquilidad escuchar eso que has mencionado, porque muchas veces se presume que es desde nuestra especialidad que tenemos que dar respuestas. Y las respuestas, como vemos, están en lo cotidiano y en lo sencillo. Absolutamente. Lucy, vieras que yo he sentido en mi experiencia que, digamos, voy a hacer una clasificación media extraña y sin bases teóricas, solo basada en mi experiencia empírica. Hay escuelas que, independientemente, ¿saben? Si hay gente con especialidades en educación especial o en inclusión o en todas estas estrategias que existen para personas con discapacidad, si es una escuela que tiene una función, o sea, que su visión realmente es darle lo mejor que se pueda al niño y a la niña, ese es el marco para todo lo demás. Y lo digo porque también he conocido escuelas que su función, digamos, como que están pensando más, por ejemplo, en otras cosas que hasta me da pena decir, ¿no? Como en cómo sobran bolsas de alimentos para que podérselos llevara, llevarlos a mi casa a hablar de otras personas que están pensando en cómo hacer los horarios siempre más pequeños para trabajar menos. Digo, y no digo que a veces estamos muy cansados y necesitamos ciertos modificaciones en ciertas cosas, pero que ya es como un extremo, ¿no? En que todo, ¿saben? En esas escuelas en donde, en las salas de profesores, lo único que se escucha es lo malos que son los padres de familia y que toda la culpa es de los padres de familia, ¿no? Entonces el niño no aprende y es los padres de familia. Todo, todo es los padres de familia, aunque el chiquito esté haciendo todo, ¿no? Entonces, hay escuelas que es como que están pensando sobre todo en cómo tener su recargo, en cómo tener, y no digo que esto no sea importante, digo, yo también acabo de hacer mi proceso para que me hicieran mi recargo de ocho lecciones, pero es muy diferente cuando hay un foco en el bienestar del niño y de la niña, porque es como, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo le ayudamos? ¿Verdad? Entonces, cuando uno está en estas escuelas y yo me siento sumamente bendecida de estar en una de esas escuelas en donde, en donde la conserje, cuando yo llegué y dije, ¿dónde está la directora? ¿Verdad? Y me dice, claro, con una sonrisa, pase adelante, ¿no? Y entonces uno entra como ya con menos susto porque la persona que te recibió no estaba con esa cara de amargada, ¿no? De, ¿qué está haciendo? Aquí está todo cerrado, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Y que te regalle, que vos no sabés ni por qué. Y cuando la de la, este, le mando a pedir aquí a la de la cocina, doña Mari, mándeme frijoles porque estoy enseñando a sumar y no me traje los frijoles de la casa, ¿verdad? Y entonces te manda todas las cosas y todos estamos, ¿no? Tratando de ver cómo hacemos. Y aún cuando compartimos nuestras frustraciones, entonces llega la maestra y dice, la semana pasada se acordó de las vocales y hoy no, ¿no? ¿Verdad? Pero en esa frustración ves su intención, ¿verdad? Su intención de deseo de que ese niño mejore. Entonces, cuando todos estamos como energéticamente, incluso luchando hacia eso, yo creo que ya podemos decir que eso es una escuela inclusiva, aunque no sepamos de técnicas. Creo que tiene que ver con ese arranque. Cuando yo estoy pensando en cómo hacer para que, bueno, también estoy pensando en mi aguinaldo, pero digamos que lo único que pienses es en mi aguinaldo y en cómo hacer para ya que se termine la escuela y que esto sea, que la escuela es un horror, ¿no? Y, ¿verdad? Porque para muchas maestras esa es la experiencia. Viven 20 años yendo a un lugar que es un horror, que es una cosa terrible, ¿no? Pues yo creo que ahí es muy difícil hablar de inclusión. Muchísimas gracias. Me encanta escucharte. Me motivó un montón. Bueno, tenemos un comentario de doña Yolanda Trejos. Dice, saludos, Viviana, un excelente profesional con muchísimo conocimiento y experiencia. Excelente programa. Muchísimas gracias, doña Yolanda, por su comentario y todas las forras, ¿verdad? De las personas que nos... Gracias, doña Yolanda. Aprovecho también para saludar a la compañera Zeneida Hernández, que ella es la cocinera de la escuela que siempre está pendiente del programa y es una de las que también participa en prácticas de inclusión, ¿verdad? Ella tanto, la compañera Anita como CN siempre están previendo, como decía Lucía, ¿verdad? Por ejemplo, que los chicos coman, preguntan si les gusta, ese tipo de cosas son detalles tan simples pero tan importantes en hacer sentir bien al estudiante. Independientemente de su condición, es parte, ¿verdad? Y lo hablabas ahora, es hablar de ser humano, es hablar de persona. Y también en la otra línea, de ese docente que tal vez está agotado, el sistema lo ha cansado. Hemos tenido unos años muy difíciles en educación. Creo que a nadie, nadie, nadie está exento, ¿verdad? Y del año pasado a este, creo que ninguna generación que haya trabajado en educación ha enfrentado esto y esperemos que no lo vuelvan a enfrentar. Pero nos hemos ido ajustando. Y lo bonito del proceso de inclusión, ¿verdad? Es saber que todos podemos ser parte de él. Nosotros tenemos, voy a compartir una estrategia institucional, un SOS por WhatsApp, ¿verdad? Que se convirtió en una estrategia muy útil porque cuando hay alguna situación con un estudiante, se activa el SOS y alguna de las que estamos cerca participa. Y ahí está, desde la compañera con Sergi, ¿verdad? Hasta la directora. Porque somos un equipo de trabajo institucional. Así deberíamos ver todo nuestro campo de trabajo para que no sea un proceso tan agotador y sea, como lo decía ahora, como me encanta pensar, ¿verdad? Que como orientadora, los que estamos en educación, pues tengamos la vocación por el ejercicio profesional. Perdón, voy a... Así. Perdón, Vivi, voy a aprovechar. No lo voy a poner porque está un poquito más grande, ¿verdad? Y nos tapa, pero viene un comentario acá de Irene Jiménez Díaz que dice, saludos, como dijo Laura, qué bueno escuchar esa pasión en lo que hacemos. A veces las charlas que vamos son muy teóricas, pero escuchándolas uno se llena uno de fuerza para seguir adelante y disfrutar nuestro trabajo. Uy, qué saludable, Vivi, y qué reconfortante es escucharte, sabiendo que cada quien puede contribuir desde el lugar que ocupa, desde el lugar donde está, incluso saliendo de esa zona de confort muchas veces. Sí quisiera preguntarte, ¿qué será lo que más, digamos, cuáles son aquellos aspectos o estos elementos que más limitan una posibilidad de generar realmente una práctica inclusiva? Mira, me podría ir a elementos como muy teóricos, como por ejemplo, no saber, ¿verdad? No haber llevado un buen proceso curricular de formación, ¿qué eso afecta? No digo que no. Digamos, sobre, sobre, ¿sabes? Porque en las universidades a veces los cursos que dan sobre discapacidad hacen grupitos, cada uno habla sobre una discapacidad, a usted le toca TEA, a usted le toca autismo, a usted le toca sordera, a usted sordoseguera, bla, bla. ¿Verdad? Y entonces ya la gente da y ya, eso es, ¿no? Este, y eso es como para mí una pésima formación, ¿no? En discapacidad, podría irme a ese tipo de elementos teóricos, pero en mi formación sigue siendo lo humano, lo medular. Este, yo pensaría que una persona que no le guste su trabajo, que después se ha mencionado mucho el día de hoy, es una persona que independientemente no está lista para recibir a ningún niño. Y cuando encuentra la excusa, perdón, o la expresión de que tengo un niño con mucha dificultad y entonces empieza a ser todo un proceso de barrera actitudinal, ¿sabes? Porque tal vez ahora ya no le dicen al padre, debe llevárselo, aunque todavía hay algunos lugares en que le dicen, sáquelo. Este, digamos, ya no es tan explícita la discriminación o el aislamiento, ahora yo siento que tiene que ver más con una posición de actitud, como de no atender al niño, de dejarlo ahí jugar con cualquier cosa las 5 horas para que no moleste mientras yo trabajo con los demás, por ejemplo. Entonces empieza a ver toda una serie como de indisposición de esa persona y empieza a hablarte solamente de lo que hace mal, no para recibir apoyo, sino para justificar que el niño no va a aprender nada con esa persona o que debe llevarse. Entonces, ¿por qué? Porque yo me he encontrado personas de todas las universidades, ¿no? Y hay de universidades muy reconocidas que yo he visto personas de universidades muy reconocidas a hacer discriminaciones muy claras y muy evidentes. Y he visto también personas de universidades que tal vez no tienen tanto reconocimiento y que tienen una disposición, aunque tal vez no tanto conocimiento, pero tienen disposición. Entonces creo que una persona que no quiera, que venga obligada por el salario, digamos, a hacer este trabajo, también lo he encontrado mucho. Obviamente, vamos a ver, hay personas jóvenes discriminadoras o inclusivas, hay personas adultas discriminadoras e inclusivas. No quiero hacer aquí una generalización de todo, pero ahora que hablabas de la pandemia, evidentemente sí hay un esfuerzo mayor que hacen algunas personas más mayores que tal vez han tenido menos contacto con la tecnología y que el proceso de inclusión les llegó sin nada de formación y que nos ha tocado, digamos, en las escuelas trabajar un poco de eso, aunque he visto personas mayores listas para pensionarse que son expertas en manejar chicos con diferentes discapacidades. O sea, no quiero hacer una generalización, pero sí siento, y también un poco es mi esperanza, que las nuevas generaciones ya vienen con el chip de tengo que atender. Ya no es el chip de cómo hago para que se vaya y para que busque otra escuela. ¿No? Este, mire, váyase para esa otra escuela, ya hay más gente de educación especial, aquí no. ¿No? Yo, desde mi punto de vista, sabes, en algún momento, de hecho, cuando trabajando con mucha gente de educación especial, yo decía, ¿cómo hacemos para arreglar este montón de problemas? Y yo decía, pues tenemos que contratar como a todas las psicólogas del país para ver si nos atienden a todas, para ver si nos arreglamos un poco en nuestras emociones personalmente y un montón de cosas no trabajadas para ver si llegamos más o menos estables a dar clases a los niños y los recibimos con afecto. Entonces, sí siento que la limitación viene de eso. También creo que hay un papel, y lo dije ahora, que las docentes de educación especial están haciendo en pro de la inclusión y es como peleando. Y creo que ese no es el camino. O sea, hay momentos en que sí, definitivamente, y un poco mi visión siempre es, ¿saben?, si a mí mi jefa me dice, cambia ese folder de azul a amarillo, yo lo cambio, ponle el rojo, lo cambio, ponle las letras grandes, yo cambio. Lo que a mí mi jefa me pida, yo lo hago, excepto algo que vaya contra la dignidad de un niño, de una persona, de una familia. Ese es, digamos, mi límite. Yo todo lo demás lo cambio. Créanme que eso, no tengo problema para hacer cambios de ese tipo. Pero, entonces, el problema es cuando también en esta cuestión de todo lo de inclusión llegas con una actitud un poco soberbia, diciendo que sabes todo, aunque puede ser que sepas mucho, pero una cosa es inteligencia y otra es sabiduría, y no reconoces el trabajo, y entonces llegas y encuentras un montón de maestras, ¿verdad?, así, porque todo el mundo les está exigiendo cosas, y ellas no saben muy bien cómo hacerlo, y se están olvidando del niño. Lo segundo, que creo que es algo que frena mucho los procesos de inclusión, es también un problema de educación general, que es que nos estamos enfocando, y esto es algo que todas sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, en el llenado de papeles versus el mirar al niño a los ojos, ¿no?, el conocerlo, ¿no? O sea, yo me recuerdo mis primeros años de trabajo, que me ponía a trabajar con el niño, ¿verdad?, y estaba con él, y después ya lo ponía a hacer algún trabajo él solito, y yo me venía desesperada a la computadora a tratar de cumplir con un montón de papeles que tenía pendientes y que no había logrado, hasta que llegó un momento que yo dijo, tengo al niño aquí, eso es una falta de respeto, ¿cómo yo tengo a mi estudiante aquí? Y yo estoy haciendo esto, aunque yo sé que está haciendo un trabajo, pero ¿por qué no lo estoy conociendo? ¿Por qué no conozco su corazón, no? ¿Verdad? Y un día le digo a un chico con TEA, le digo, ¿cómo estás? Ya no era alumno mío. Me dice, muy bien, y le digo, ¿cómo está? ¿Cómo vas todo? ¿Cómo va tu corazón? Y así. Y se toca y dice, uy, creo que está bien. ¿Verdad? Entonces, yo amo esas cosas, amo estas experiencias, amo el poder llegar a mi casa y contar todas las cosas que me han pasado y lo que dijeron los niños. Amo todo eso. Entonces, creo que un poco este exceso en la papelería, lo entiendo porque sé que hay muchos docentes que tal vez no hacen casi nada de su trabajo, ¿verdad? Y entonces los pones un poquito a ver a que hagan algo, pero es que nos estamos olvidando de ese contacto y no puede haber inclusión si no conoces a la persona. O sea, siempre hay inclusión en nuestra disposición de conocer, pero para ya lograr algo más con ese niño, con esa niña, tienes que llegarle al corazón, tienes que conocerlo, tienes que saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo lo hace, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo motiva? Porque si no encontramos qué lo motiva, ¿cómo vamos a hacer para motivarlo en el aprendizaje? Entonces, siento que este exceso de papelería nos está limitando nuestro trabajo, que es estar con el niño, mirarlo. Es que, ¿verdad? Yo creo que sí me entienden cuando digo mirarlo, ¿no? Es reconocerlo, entender el ser humano que hay ahí. Y esto nos lleva a unos cansancios absolutos que yo siento, bueno, no sé, pero yo por lo menos en este momento ya me siento bastante agotada, además por todos estos procesos de pandemia, pero, y que a veces parecen, ¿sabes?, innecesarios. Yo pongo en un informe todas mis recomendaciones para los padres, pero en mi trabajo, por ejemplo, yo cada vez que atiendo un niño, le mando un mensaje de WhatsApp a los papás, oye, hizo esto, lo sé, que la felicidad es bla, 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 bla. O sea, me estoy comunicando más bien todas las semanas con ese padre y esa madre. Entonces, a veces yo digo, ¿para qué el informe? Lo que escribí ya no sirve porque ya cada día avanza. O sea, hay cosas innecesarias dentro de la papelería que nos agotan y que de alguna manera también nos limitan frente al proceso de mirar al niño. Sí, una situación estructural del sistema. Sí. Yo quisiera aprovechar también, Viviana, para hacer referencia, a ver, la discapacidad como que es más visible en este momento, ¿verdad?, que tenemos que trabajar por ahí, pero sigue existiendo invisibilidad con un tema, por ejemplo, de los chicos o chicas más aventajados, de aquellas personas que requieren una atención también dentro de este concepto de diversidad que no se nos puede escapar porque de repente, saben más que cualquiera de nosotros, saben más que la maestra, retan por ahí de repente, o tal vez el mismo temor que planteaba de no tener un conocimiento exacto de qué es lo que debo hacer, ¿verdad? Me parece muy interesante si pudieras hacer referencia a esta otra parte, ¿verdad?, que suele ser más invisible porque, bueno, la ley también es muy nueva. Se habla que un 20%, ¿sabes?, de los estudiantes, de las estudiantes tienen alta potencialidad. Entonces, imagínate, ¿verdad?, en una escuela de 200 estamos hablando de 40 alumnos que no están recibiendo. Y también hay investigaciones que nos dicen que no por tener alta potencialidad o alta dotación implica que vayas a ser un adulto exitoso. De hecho, muchas veces, pues, se sienten un poco frustrados, ¿no?, porque, vamos a ver, es complicado para la maestra, ¿verdad? Pongámonos en los zapatos de una maestra de primaria. La maestra de primer grado de esta escuela, a quien amo y respeto y admiro, este, viene casi todos los días, vamos a ver si escucha este programa qué me va a decir cuando me escuche. Viene casi todos los días a contarme sus nuevas ideas, qué está haciendo con tal niño, qué le cuesta, qué está haciendo, ¿no? Ella está muy pendiente de sus estudiantes. Pero hay ahí, por lo menos en esa aula, al menos que yo conozca, dos niños con alta potencialidad, ¿no? Por ejemplo, hoy uno vino a mi aula y entonces me estaba hablando sobre los meteoritos y la luna y la conformación de la luna y estamos hablando de primer año, ¿verdad? Y él se sabe todos los satélites y todo lo que hay en el espacio y él perfectamente, pues, claramente sabe más que yo del espacio. Y no porque yo tenga que saber más, sino que por mi edad, ¿no? Debería de tener cierto conocimiento. Y entonces se aburren, ¿no? Y porque tienen que esperar a que la maestra esté apoyando tan intensamente al que todavía no sabe las vocales cuando ellos entraron a primero ya sabiendo leer y escribir. Entonces, muchos de los problemas que hemos tenido con ellos es porque no quieren escribir. Es verdad, y es como una cosa que uno dice lógico, ¿no? O sea, en realidad, ya sabían escribir desde hace mucho, ¿no? Y entonces tienen que esperar a sus compañeros. Entonces, claro, atender la diversidad no es algo sencillo. Y como dices muy bien, muchos de estos niños se pierden a veces en su talento, en su desarrollo y en su potencial. A mí me gusta mucho ver la alta potencialidad como estas posibilidades que tenemos los seres humanos de ayudar a la humanidad. O sea, esa potencialidad dirigida, y es como creo que tiene que verse en la educación, dirigida a algo bueno por el planeta, ¿no? Estoy, tengo la dicha también de trabajar en la escuela también. Tenemos dos estudiantes identificados con alta potencialidad. Estoy haciendo unos trabajos con ellos gracias a la unidad de alta dotación del MEP, que también es bueno decir todas las cosas buenas que hace el MEP. He sido capacitada en estrategias para atender estudiantes con alta potencialidad y estoy utilizando una estrategia que es la que se está utilizando a nivel mundial y que es básicamente que los niños digan las ideas que quieren, en qué área quieren hacer para ayudar a la humanidad. Y ahorita están haciendo videos sobre cambio climático, sobre protección de animales, sobre cuestiones de ese tipo, metiéndose en toda la parte de tecnología que les encanta, hablando de un montón de cosas y todos estos videos, pues los estamos utilizando también en nuestro programa de Bandera Azul. Entonces, ¿cómo todo puede dar vuelta, no? También a uno de estos chicos en algún momento les dije, mira, hace un video donde expliques cómo se resuelven estos problemas de matemática, porque entonces puede apoyar también a los otros chicos. Entonces, ¿cómo poder? Y ellos creo que están muy contentos. Tuvimos la oportunidad, gracias también a la unidad de alta adaptación, de que el fin de semana, creo que fue antepasado, o hace tres fines de semana, participaron en un concurso de la NASA, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, esas posibilidades. Bueno, yo que trabajo en una zona rural, donde a veces el acceso a ciertas cosas es tan limitado, pienso que abre nuevas perspectivas, incluso para los padres. Entonces, yo les decía, no, mínimo yo aspiro a una beca para Leo en Harvard, ¿verdad? Y entonces me hacen como, niña, usted está un poco, ¿no? Tocada el techo. Y entonces le digo, ¿y por qué? ¿Por qué no la podemos aspirar? Él tiene todas las capacidades, tiene un perfil, ¿verdad? Maravilloso como ser humano, una familia que lo apoya, etcétera, etcétera. Es que, ¿sabes qué? Inclusión es darle a cada quien lo que cada quien necesita. Imagínate lo que eso significa. Qué bonita esa experiencia, porque algunas veces creo que esto que dijiste, dar a conocer también las buenas prácticas que existen desde el MEP, tal vez nos puedas compartir un par más, ya tenemos poco tiempo, pero sería una buena oportunidad para muchas personas conocer toda la experiencia, ya que tienes una trayectoria muy rica, muy valiosa, en donde puedan conocer esas buenas prácticas de inclusión a todos los niveles, ¿verdad? No solamente aquellos niños que están en desventaja por alguna situación, sino como esta que nos comentas que muchas familias o muchas personas que nos están siguiendo desconocen de ese tipo de estrategias que existen. Bueno, este año, en la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad, decidimos en el departamento, nos llamamos aquí en la escuela, Departamento de Educación Especial, hacer un homenaje especial a todo el personal, como ustedes muy bien lo decían. Entonces, vamos a hacer una ceremonia, así con todos los honores, con la música esta de las graduaciones, con su título, incluso vamos a hacer unos retratos de todos juntos como institución y vamos a darle un reconocimiento a todas las personas, a la conserje, a Blanquita, a Doña Mari, a todos los, a la cocinera, a la secretaria que a veces corre para imprimirle un dibujo a uno de nuestros estudiantes que tiene discapacidad y a veces se aburre un poco y entonces tenemos que darle otros materiales y entonces ahí anda Patri corriendo para imprimirles pues su dibujo, ¿no? Vamos a hacer una ceremonia de reconocimiento a su trabajo. Vamos a empezar primero con una meditación antiestrés, porque ustedes comprenderán que en este momento del curso lectivo estamos un poco cargados y un agradecimiento infinito porque como les decía ahora, todos estamos en esa misma ruta de tratar de dar lo mejor a cada niño. Todos en nuestras maneras, unas más gritoncillas, otras menos, ¿no? Porque todo hay en las escuelas, otras más extrovertidas, otras no tanto, otras más creativas, pero cada una haciendo su mayor esfuerzo y bueno, eso me pareció que después les cuento cómo queda nuestra ceremonia. Incluso les decía, deberíamos de venir vestidas así, como, ¿no?, de graduación y todo, poniéndonos el... Elegantes, elegantes. Los vestidos estos que nos compramos solo para la grabación. Entonces... En donde es como el único día que nos ven más o menos a las maestras un poco transformadas. Entonces, bueno, vamos a hacer esta ceremonia que creo que va a ser bastante interesante. Vamos a... Vamos a... Voy a pensar en alguna otra práctica y... Lo que se... Saben es que lo que se me viene a mi mente son mis estudiantes. Y yo ayer hablando con la mamá de un chico con TEA, el chico cuando ingresó en materno, este... Yo tengo un espacio que es como... Como con una alfombra y peluches y almohadones, nada más así, como abierto. Y entonces yo me lo llevé para allá y yo lo llamaba por su nombre. Él no me reconocía, no me respondía una sola de mis preguntas. Yo le decía, deme, tome, venga. No tenía ninguna de esta información. Y en ese momento él está en primero, ya le escribe, suma, resta, responde todas mis preguntas. Y el día de ayer le dije a la mamá, ¿sabe? Ya no sé qué trabajarle, ¿verdad? Y tengo a la mamá y a la maestra pensando en qué más les puedo apoyar. Lo han hecho todo el mundo también. Este niño está con sus compañeros, hace filas, se mantiene sentado, reconoce... No sabemos en qué momento leyó y escribió. ¿Y saben una cosa? Él es uno de los chicos que yo creo que debería estar en alta potencialidad. Es doble excepcionalidad. TEA y alta potencialidad. Este, entonces eso, digamos, me enorgullece mucho, ¿verdad? Ver estos cambios, o sea, que sí se puede. Estamos ahora enseñándole a un niño que no tiene lenguaje verbal, le estamos enseñando a leer y a escribir y lo está logrando. Entonces también me encanta romper estos estereotipos que dicen que si no habla bien, no va a escribir bien. No es un estereotipo, o sea, sí es cierto que ahí hay alguna afectación. Pero el niño no es verbal y nos está leyendo. Incluso está, creo que, aprendiendo y mejorando su capacidad verbal al hacerlo. La disposición de mis compañeras, de todas, no tenemos tiempo, por ejemplo, en el departamento de reunirnos para hacer estos estudios que hay y buscar. Generalmente son en nuestros almuerzos que decimos, ¿vieron, fulanito? ¿Cómo ha mejorado? ¿Qué dicha tal? No, ¿qué hacemos, no? Y entonces estamos en ese proceso. Pero sí también quiero hacer un reconocimiento porque sé que el departamento de apoyos educativos para personas con discapacidad del MEP hace un gran trabajo en esa misma vía. No digo que todas sus resoluciones sean las más sabias, pero sí creo que ellos tienen una visión clara de inclusión y que intentan hacer todos esos procesos. Creo que el país y que somos privilegiados como América Latina, que prácticamente todas las escuelas de nuestro país tienen acceso a un servicio de apoyo, ¿verdad? O sea, casi todas las maestras conocen a alguien de educación especial a quien apoyarle. Los equipos, ¿verdad? Como ustedes, que vienen a hacer un soporte maravilloso a todo este proceso. Y yo creo que como país debemos reconocer esos esfuerzos. Conocí a una señora que vivía en Panamá y que entonces su hijo, pues, lo diagnostican con una discapacidad y el médico le dice, ella le pregunta como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde lo llevo? Y entonces el médico le dice, ¿y usted dónde es? ¿De Costa Rica? Y le dice, ¿pero usted qué está haciendo aquí? Si Costa Rica tiene los mejores servicios ahorita en América Latina, ¿verdad? Y entonces yo creo que tenemos que revisar y agradecer a quién sabe qué montón de personas que hicieron que esto sea nuestra historia en este país. Hace muchos años en estas edades de juventud y de deseo de ayudar al mundo entero, yo decía, voy a irme a Nicaragua a ser maestra de educación especial. Yala, ya tal vez, ¿verdad? Pueda apoyar más. Y cuando, pues, me dijeron que en ese tiempo prácticamente no había docentes de apoyo en todas las escuelas del país, este, ¿verdad? Y casi que la única educación especial era un departamento reducido a nivel nacional, pues, entonces uno, pues, pide por ellos, ¿no? Para que estén mejor, pero también uno agradece todo este proceso en el que estamos. Estar hoy hablando de esto, que ustedes den este espacio, esto es una buena práctica inclusiva. El temario de educación inclusiva, que fue lo primero que salió en los noventas, dos mil por ahí, dijo, lo primero que tenemos que hacer es hablar, hablar, hablar y hablar y hablar de esto, ¿no? Y empezar a poner el tema en los discursos de la gente. Y creo que se ha logrado mucho. No podemos obviar la ley 7600, padres, madres, doña Bárbara Holtz, una de las primeras que estuvo ahí. Tantas personas que recuerdo, ¿saben? Que han estado luchando. Mi profesora Lady Meléndez, que fue la primera que en ese momento nos empezó a hablar de educación inclusiva, ¿verdad? Y que sembró esa semilla y tantas personas que en su pequeña cotidianidad, y tal vez esa es la mejor práctica educativa, que tú en lo que hagas y en cada cosa que hagas, lo hagas de la mejor manera que puedas con todo el amor posible. Y ya todo lo demás viene. Excelente, Viviana, qué sabroso y qué refrescante es escucharte con esta pasión que hemos resaltado. Ya llegamos prácticamente al final del programa, pero nos queda un muy rico sabor, ¿verdad? De evaluar cómo estamos haciendo las cosas. Si necesitamos completar, qué nos falta por hacer, porque nos han dado muchas ideas. Y sobre todo cuando rescatas estas prácticas inclusivas, quizás las tenemos en nuestros propios lugares de trabajo, en nuestras familias, en nuestras comunidades, pero no siempre adecuadamente ponderadas, ¿verdad? Entonces, tenemos pues ahí como un minutito, por si quieres hacer algún mensajito de cierre. Tal vez mis veintitantos años de experiencia, lo que me ha dicho es que el cambio viene resaltando lo positivo. Y yo creo que ahí tenemos mucho trabajo. No es no ser críticos y analíticos de lo que nos hace falta, pero entre más, ¿sabes? Eso es básico dentro de la modificación de conducta, el reforzamiento positivo para aumentar la conducta. Es una ley básica, ¿no? Y si tú te enfocas en eso, creo que grandes cambios sucederían. Bueno, qué más decir, ¿verdad? Si nosotros cada uno pusiéramos un granito, un granito, a los 7 mil millones de personas, no sé ni cuántas hay en el universo, podríamos hacer cambios tan grandiosos, ¿verdad? Empezando por nosotros mismos, como la invitación que nos haces. Es un tema demasiado amplio. Hoy hemos, creo que una pincelada de todo lo que podríamos hacer. Yo dejaría la ventana abierta para otra oportunidad, seguir platicando, ¿verdad? Muchísimas gracias, de verdad. Nos queda, bueno, yo ya noté, yo ya noté algunas tareas que inclusive yo dije, bueno, esto puedo decirlo en una de mis atenciones con mis familias, ¿verdad? Creo que son cosas o herramientas, como decía Irene Jiménez, ¿verdad? Que tal vez nos dan mucha teoría, pero en la práctica ya es diferente, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por los aportes. Yo creo que son oportunidades que nos da la vida de conocer a personas que hacen la diferencia. Muchísimas gracias, Viviana. Un placer conocerte en este espacio. Esperemos que en una eventual oportunidad podamos platicar con más tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, y para finalizar, invitarles a todas las personas que se han conectado al próximo programa, achineando nuestra salud mental a propósito de todos los cuidados que podamos hacer de nosotros hacia afuera y afuera para adentro, ¿verdad? Vamos a tener también una invitada muy importante, muy valiosa, que nos ha acompañado también en estos programas. Entonces, agradecerles a las personas que se han conectado esta mañana e invitarles a que se queden con la plataforma de Voces por Media Calle, una plataforma que tiene muchísimos programas para disfrutar en familia también. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias, Lucia. Hasta luego. Gracias. Mi admiración. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.